Las remesas familiares se incrementaron durante el último trimestre en El Salvador, superando los 3.331 millones de dólares, es decir, un aumento del 4,7% comparado durante el mismo periodo del año pasado, según reflejan los datos del Banco Central de Reserva. 630 millones ingresan mensualmente al país en este rubro. Además, el informe señala que las exportaciones fueron de 1.789 millones de dólares, lo que implica una disminución del 7,5% si se compara con 2022, datos que coinciden con la Corporación de Exportadores de El Salvador. Que donde más hemos bajado es bastante significativo porque es 7% abajo en valores. No solo es por el hecho de que han bajado en términos de valor, sino en volumen, un poco. Pero por el otro lado decirles que lo que ha bajado son aquellos productos de mayor valor. Estamos vendiendo productos de menor valor. Las importaciones es otro rubro que experimentó una disminución, totalizando 6.475.9 millones a mayo de 2023, lo que representa un 9.2% menos que el año pasado. Tal y como lo proyectó el Banco Central de Reserva, la inflación ya alcanzó el 4.4% en el país, afectando principalmente los alimentos, las bebidas alcohólicas y el tabaco. Informó Inmar Batres.